En Chile no tienen a un Lolo Fernández o a un Teófilo Cubillas para pensar que son mejores. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema y es que es totalmente cierto. En Chile las leyendas no se pueden comparar con las leyendas peruanas. Lolo Fernández, campeón de América, el primer encargado de poner a Perú en el mapa a nivel continental ganando un torneo como la Copa América en un momento donde solamente la ganaban Argentina, Brasil y Uruguay. Puso a Perú en el mapa siendo el mejor jugador y el máximo goleador de este torneo y también históricamente es de los tres máximos goleadores de la Copa América. Por su parte Teófilo Cubillas, goleador de mundiales junto con Pelé, bueno también Copa América y junto con Pelé, según la FIFA, considerado como los dos mejores jóvenes de la historia de las Copas del Mundo. Eso realmente te dice algo, ¿no? En Chile no hay ningún jugador que se pueda comparar ni a Lolo ni a Cubillas. Es impresionante. Lógicamente las leyendas peruanas son más que las leyendas chilenas. César Cueto, Sotil, el patrón Velásquez, Oblitas, Osvaldo Ramírez, Percy Rojas, Roberto Chale, tantos jugadores impresionantes de la época, Juan Joya, tantos jugadores que realmente marcaron un antes y un después, Valeriano López, tantas leyendas peruanas que son, pero por escándalo, mucho más importantes que las leyendas chilenas, que probablemente su mejor jugador sea Elías Figueroa, un defensa, un defensa. Y está bien, en su momento fue lo más top que había en el continente, pero no se puede comparar a un Chumpitás, el capitán de América, quien fue campeón del continente también con Perú en 1975 y fue considerado para disputar un partido amistoso entre los mejores jugadores del continente americano y también contra los del viejo continente. Eso te marca algo, ¿no? Como que te dice, te da un indicativo de que lo que digo es totalmente cierto. Las leyendas peruanas siempre han sido mejores que las leyendas chilenas. Yo soy tu amigo Sosy Crema, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.